Para que llegue acá Saucedo Aguanta el depo y el fauke Jugada de pizarrón Buen centro, buen centro, buen cabezazo defensivo Buena jugada Más altos queda completamente solo que es Mosquera Salas alcanzó En este esquema tiene que Si es cierto No la he visto Quiero verla Quiero verla Miren que yo no veo películas Acá aparece a Hitor Buena El piojo Dar la vuelta del otro lado, así es Para que salga Claridad tiene con la pelota viendo a la portería del rival Depende, no Miren, 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 miren Que golazo ¡Oh, rebote, golazo! Gran jugada de Alvarado La termina Alexis Vega 1-0 arriba Chivas Y era difícil Primero de la temporada para Alexis Vega Por eso lo que a mí sí me gusta Salir y después asociarse muy bien Sí, lo hacen muy bien Sí, sí, muy bien Porque sale Alexis Vega a hacer la pared Y control del piojo Alvarado Y control que hace muy bueno Y se le acomoda La reacción de Talavera también fue muy buena Es un atajadón Es un atajadón Ya no puede hacer nada Saucedo le va a dar Le va a dar Dale, dale, chiquete Dale, dale, tiro No, 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 sí, sí Es que ya no sabemos Es que le hace honor al apellido, digo Claro Le quita a Belén La tiene otra vez acá Chapito De nuevo Fernando González Con Alexis Vega Por donde le da al otro lado Para quien Muy, muy malo el pase La verdad Uy, le tiró un corazón Este sí de amarilla, eh Le tiró un corazón Le abrió la mano Esa es a lo que yo voy No, sí, este sí O sea Y no le dio tarjeta, eh Le pudo haber metido el mismo Pérez Buque De regreso a Chivas Lo vamos a dar El tapatío Lo vamos a dar de regreso Cuidado Acá viene otra vez Centro Le cuesta trabajo al piojo Mira, ahí cambia de perfil El defensor Y obliga A ver Sí, sí, sí Si es Mayorga y el oso Yo creo que entra bien Mayorga Los jugadores Que parecía que no estaba fuerte Pero que movía el cuerpo Y que desequilibraba El ex Chivas Cabezazo No, no hace contacto No hace buen contacto Allá Oliva Falta Árbitro La deja seguir Porque la tiene otra vez Fernando González Toca bien de este lado Ya viene de nuevo Pelota Buena pelota Buen que falta La deja Ahora sí el Chaka Hace la pelota controlada Y puede mandar de este lado Aitor Aitor le va a dar de zurda Aitor le va a dar de zurda La de voleibola A cualquier lado del macho Cuidado 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 Potente disparo Sí Lo sorprende Mira Seguramente se le mueve un poco la pelota Porque es potente Tiene agarrado No No es falta Ni de otro Ni de otro Pero Mallorca también Solo le dijo Mira no hay nada Pero por qué le marca falta a Ursi Pues Tiene agarrado para el empate Avilés Fácil Fácil Estamos empatados a uno El colombiano responde Todavía Uno a uno Tiene agarrado para el empate ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trae ritmo Trae ritmo Trae ritmo Mosquero Trae ritmo Me hizo recordar A Jerry Me Vean Creo que pisaron un cable No les gusta No les gusta No, no A mí me gustó el ritmo Yo creo que Yo creo que el programa Sí debemos de empezar Producto Mira Qué bien Yo voy a empezar así Qué bien Final Y la jala Sí La cambia muy bien Usted en casa Tendrá la mejor opinión Yo no